Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa colgando largos visillos que blancos se derramaban Recuerdo sus manos tibias poniendo en orden las mantas los sueños, las inocencias y los reveses del alma a veces vestida de ángel ya sin sombra caminaba la casa toda se iba con ella, si se marchaba la abuela yendo y viniendo bajaba el cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra celestes de puro blancos, celestes más que su alma aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas Desde Buenos Aires le escribo estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos la voy a repetirme que todo irá bien Señora me digo como es que se vive Con esta nostalgia tan grande no sé A veces parece que no me resigno pero otras me ayuda acordarme de usted Si ahora pudiera iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvidan y también Que apenas camina por eso le escribo A ver si se alegra y mejor otra vez Recuerde mi abuela no olvide que espero Que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la dejé No importa si atiende mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si llega las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe, escríbame usted La 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 Gracias por ver el video